¡Vamos! Son imágenes sin editar. Parece ser una especie de declaración de Hades, líder del KVA. Ciudadanos del mundo, hoy tenéis miedo. Miedo porque habéis sido despertados. Luego es tu sueño. Hay días que no podemos olvidar. Momentos grabados en nuestra memoria hasta el día en que morimos. ¿Dónde estabais el día en que todo cambió? Hace cuatro años, un hombre intentó destruir nuestro modo de vida. Un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad. Parecía imposible volver a la normalidad. Pero lo hicimos. Juntos. Fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza. Estuvieron enfermos y les dimos la cura. Se desató el caos y recuperamos el orden. Estabilidad. Seguridad. La oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Quiénes somos? Somos el camino hacia adelante. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo episodio de Call of Duty Advanced Warfare. Y vamos en el capítulo 5. Así es, vamos a continuar con la historia. Y bueno, a ver qué nos depara. Y continuamos. Y bueno, a ver qué nos depara. ¡Bienvenido a Detroit! Hay dos millones y medio de personas en campamentos como este. No es gran cosa, pero tienen comida, agua y seguridad. Todo cortesía de Atlas. Ahora el KVA tiene los cojones de mudarse al lado. Joder. Ah, ya pasaron cuatro años, brazo. Tiene un aspecto de mierda. Veintidós días seguidos. El KVA no descansa. Nosotros tampoco. Entendido. Iban a empezar a traer a la gente de vuelta el mes que viene. Entonces apareció el KVA y ahora todo está bloqueado. Están protegiendo a nuestro blanco. ¿Lo tenemos controlado? Hospital del centro. Todo listo. Cuatro años buscando a Hades y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta. Cojonudo. Seguro que está bien. Recuerden, un paquete por sector. Si nos hay un lado, hay un lado. Por supuesto que en el sistema se les asignará un trabajo. Existe cierta flexibilidad. Queremos que su estancia se haga, pero necesitamos coordinar tareas y habilidades. Si tienen preguntas, hagan con la chica y su obra. Recuerden, no podrán aprender nada de su chicle a Hades. Los adultos y los niños, sin excepciones y excepciones, todos necesitan la chica de Hades. Un segundo, Capitán. Escaneando. Espere. ¿Qué demonios hace el KVA en Detroit, jefe? Una ciudad vacía sin policía ni testigos oculares. Buen sitio para esconder algo. O algo. Adelante. Buena suerte. Gideon. Torres. ¿Todo listo? Cuando quiera. Las motos están listas. Ruta prefijada. Muy bien. Monte. Nos vamos a ir en motos. Qué chido. Sincronícese. Déjela en automático. Bravo 2-1. El doctor sigue en el hospital. Empieza la cuenta atrás. Esto se ve que se va a poner bueno, ¿eh? Punto azul en 5 minutos. Captúrenlo. Lo necesitamos para encontrar a Hades. Entendecido. Porzo. Nombre y número de orden. Vídeo. Orden 5-5-2-7. Un momento. Acceso para cuatro efectivos en moto. ¿Qué nos ves, eh? Orden de misión 5-5-2-7. Todo correcto. Todo correcto. Ahora. Nada más estar todo esto. Listo. 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 Profesor. Aquí Bravo 2-1. Hemos cruzado la línea Delta. Prosiga. No puedo creer que esto sea. No ha cambiado tanto. Punto de enlace al frente. A las 12. Profesor. Bravo 2-1 en el enlace. Hada espera. Espere 2-1. Michelle y yo iremos por el norte. Ustedes dos por el sur. Nos encontraremos en Bates. Recibido. Ok. Ahora sí. Vamos. Vamos a la acción. El IVR detecta movimiento al noroeste. A unos 100 metros de su posición. Nos concentremos a lenta. Vehículo de limpieza al frente. En este sector no debería haber gente. Siga las órdenes. Mantenga el sigilo. Profe, estamos en el punto azul. Vamos a cruzar la escuela. Recibido. Estamos al tanto. Mierda. Ahora. Puta lámpara. Ya se echaron a todos aquí. Joker, veo cadáveres. Parece un equipo de limpieza. Faltan los trajes NRBQ. Consideren todos los NRBQ hostiles. Entendido. Si el KVA ha estado operando de forma encubierta, podría haber más de los que pensábamos. Mitchell, la puerta. Esa puerta. Por las escaleras. Por aquí. Por aquí. Esa puerta. ¿Qué ha sido eso? Calma... ¿Por aquí? Ay pendejo Espere, tengo que bajar hasta usted Mierda, si puede avance hacia el sur, nos vemos allí Ok, estamos solos y no tenemos Armas Pégale Ah Creo que tengo que ir Tengo que ir silenciosamente, porque si no Ok Ay que peso Ah Otra vez Creo que hay que irse con más cuidado Ahí está secado Ok Ok Otra vez A ver A ver aquí como se la hace Ok, ya pasó Y de ahí que Ok 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 A la madre Tengo que irme corriendo o qué Tengo mucho movimiento, permanezca oculto Ok 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Algo! Otra vez, otra vez ¡A las doce! ¡Infantaría enemiga a las doce! ¡Ay, no tengo balas! Necesito otra arma Ahora sí ¡Fuego! 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 ¡Hombre o camino! ¡No tengo al enemigo a la vista! ¡Contacto! ¡A las tres! ¡Enemigo! ¡A la una! ¡Es aquí! ¡Michel! ¡Derribe la puerta! ¡A las diez! ¡Ah! ¡Era con E rayos! Otra vez Otra vez No pienso hablar Eso es lo que dicen todos Justo antes de los gritos ¿Cree que esto cambia algo? No tiene ni idea de lo que él es capaz ¡Estamos todos muertos! ¡Muertos! ¡Ay, no! ¡Empaquetelo! Será un placer ¡Michel! ¡Sígame! ¡Ay! Ahora Una explosión creo Una explosión creo Se aproximan fuerzas de respuesta Los cubriremos Se aproximan fuerzas de respuesta Cojan al doctor Y lárguense de ahí Me gusta saber quién vigila mi retaguardia Información secreta ¿Está de acuerdo con esto jefe? No creo que tengamos elección ¿Qué coño ha sido eso? Ni puta idea ¡A las motos! ¡Vamos! Hay que largarnos de aquí Ahora sí No sé Eh Ah No manche No hay que matar el tema Vamos! ¡Vamos! Ok, ya vámonos ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Awesome! Que me... Creo que choqué. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡A la madre! ¡No más! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡A su madre! Ahí está la puerta Profe, objetivo asegurado Vamos a llevarlo al interrogatorio Corto Ya Ya acabamos la misión Estamos más o menos Más o menos por la moto Bueno amigos, este ha sido el quinto episodio De Call of Duty and Mass Warfare Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like, su comentario Y no olviden suscribirse Yo soy su amigo el Superyito Y nos vemos hasta la próxima